Virgen de Medianoche Virgen, eso eres tú Para adorarte toda Rasga tu manto azul Señora del pecado Luna de mi canción Mírame arrodillado Junto a tu corazón Incienso De besos te doy Escucha mi rezo de amor Virgen de Medianoche Cubre tus desnudes Bajaré las estrellas Para alumbrar tus pies Mírame arrodillado Mírame arrodillado Mírame arrodillado Mírame ar ark Mírame arrodillado Mírame arrodillado Yo rasgo mi manto azul para que veas mi corazón Si tú me adoras, santito, yo cuido, yo cuido tu cochinito Yo cuido tu cochinito para que no se ponga chiquititito Incienso de besos, incienso de besos que ven Para incendiar, para incendiar, para incendiar tu amor Virgen de medianoche cuando me dejas sin cualquier Yes, eres tú Gracias por ver el video Si tú me adoras, santito, yo rasgo mi manto azul Yo rasgo mi manto azul para que veas mi corazón Si tú me adoras, santito, yo cuido, yo cuido tu cochinito Yo cuido tu cochinito para que no se te haga chiquititito Incienso de besos, incienso de besos que ven Para incendiar, para incendiar, para incendiar tu amor Virgen de medianoche cuando me dejas sin cualquier Virgen de medianoche, cubre tu desnudez Bajaré las estrellas para alumbrar tus pies Tus pies, tus pies, tus pies Gracias por ver el video.